¿Manzana, cariño? Bueno, me acabo de mudar aquí mientras los inquilinos no estaban en casa y cuando llegaron les puse apodos muy raros basados en su aspecto físico y mental, así que ¿por qué no comer un alimento ofrecido por una cochina extraña? Cada princesa de siempre Elsa, porfa, descongela al pueblo Es difícil, ¿por qué? Por la tristeza, y además, tengo que cantar dos canciones y que mi mejor amigo esté en peligro, mejor lo arreglo después Me enamoraré del primer hombre que vea ¿Qué? Aurora, ¿por qué aún no estás vestida? Ay, es que estoy muy cansada Dormiste como por 11 horas desde anoche Sabes que tengo que dormir al menos 3 meses para no ser una fracasada ¿Acaso te estás escuchando? ¿Cómo es que no te suena una locura? Si ya sabes cómo soy, ¿pa' qué te casas? Pensé que solo era por esa vez Pues esta soy Genial Entonces, ¿todas las princesas saben cantar o qué? Pocahontas, tienes que escucharme ¿Escuchar qué? A los árboles y animales Ellos nos advierten del cambio climático Las capas polares se derretirán Todo el ecosistema será destruido ¡Hey, John! ¿Qué onda? ¿Con quién hablas? No, nadie No es importante Vamos por un paseo en canoa Está bien Sí Entonces, ¿Mulan es trapito o no es trapito? Hola Aún obsesionada con tus piernas, ¿verdad? No Ok, sí, me gustan las piernas, ¿sí? Sabes, es que ya me empiezo a preocupar un poco Me parece friki ¿Supongo que todos saben que las princesas de Disney están basadas en horribles historias? ¡Wow! ¡Wow! ¿Ya regresó? ¿A dónde vas? Creo que besaré unos cuantos animales O sea, si un sapo es un príncipe, quién sabe si al besar un caballo se transforma en una caja de oro Bueno, estoy muy seguro de que soy el único animal mágico en esta historia Ok, en el peor de los casos, besaré un caballo Aquí voy Disney, el único lugar donde los caballos son horribles Voy saliendo ¿Vienes, Ricitos? ¡Ya voy, Flynn Rider! ¿Y para cuándo una peli de princesos? Se siente tan bien finalmente admitir que me atraen los animales ¡No te acerques! ¡Él es mío! ¡Qué decepción! Por cierto, tú sabes que en realidad no soy un animal, ¿verdad? Me echaron una maldición Soy un humano, de verdad ¿Qué? ¡Oh, pero qué decepción! ¿Quieres montar mi alfombra mágica? ¡Tenemos que romper el hechizo para volver humanos a nuestra familia! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¡Así te cerró el hechizo! ¿Qué hechizo? ¡Vamos, dame un besito! ¡Vamos! ¡Grosero! ¡Esa es mi esposa! ¡Mi hada madrina solo me dio el don de tragar! Espera ¿Eres un príncipe, cierto? ¿No un mendigo? Seguro, sí Ok, bien ¿A quién le importa con esas largas piernas? ¿Quién carajo eres? ¡Ey! Escuché que tenían un mono y un tigre para besar ¿Qué? Como sea, ¿dónde está el monito? Voy a ir a esa fiesta Y habrá muchísimas chicas Te lo advierto Habrá muchísimas putisueltas Aquí voy Tuturuturú, estoy a la puerta No es engaño si te aviso Sí, te regaño en 45 días ¡Puta! A los animales y árboles ¡Oh cielos! Lo siento Sí, sí, es que había un bicho ¿Qué? ¿Ya te estaba picando? Me quería comer ¡No te atrevas! ¡Oh cielos! ¡Ah! ¡Yo la haré el delicioso! Bájate los pantalones A la mierda ¡Carajo! Ok Como sea Por el siguiente Ahora sé que se siente ser Tinder ¿Estás bien, mami? Nunca he visto valiente Pero qué adulterio pasa ¿Y el mono dónde está? ¿Puedo verlo? ¿Sí? Yo puedo verlo ¿Acaso tiene piernas? Ninguna de ustedes, par de perras Verá mi mono Déjame ver ese monito Dije no Tienes que mostrar ese monito Es mi monito Es mi monito ¿Qué lo harás? Pero qué carnoso lo tienes Gracias Qué linda Hola chicos Solo quiero decirles Que gracias por un genial 2019 Y no me aguanto De bendecirlos este 2020 Así sonó algo cochino Pero me vale Y bueno Si quieres seguir viendo cositas Tenemos un video preparado Justo aquí para ti Pero si no te interesa Aquí abajo tenemos otro video Bien sabrosongo Para que lo disfrutes Ahí abajo Y si aún no te suscribes Puedes clicar aquí abajo ¡Oh!